Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 3, más allá de Gotham Y en este video pues vamos a desbloquear un nuevo personaje, un personaje importantísimo para cuando estemos haciendo la guía de Minikits Bueno, tenemos que ir hasta la Sala de la Muerte y vamos a hacer el recorrido desde este lugar para los que aún no conocen el camino a la Sala de la Muerte Para eso pues entramos en nuestra bola informática, vamos a ir primero a la Sala de la Justicia Vamos a viajar a esta zona, muy importante para el siguiente desbloqueo que primero hayamos desbloqueado a Mr. Mixi Splick También al pingüino y también a la Cosa del Pantano, ya que si no hemos desbloqueado primero a estos tres personajes El personaje que vamos a desbloquear no nos va a aparecer en esta zona de la Sala del Mal Vale chicos, pues ahí tenemos a Hiedra Venenosa Vamos a desbloquearla Pero primero hablamos con ella ¡Oh, florecilla mía! ¿Por qué no? ¡Basta tanto parloteo estúpido sobre flores! ¿Qué ha sido de la Cosa del Pantano que me suponía un reto? ¡Al fin me detuve a oler las rosas, querida! Y... Espera, eso es Parece que me pasé con la dosis de feromonas Si tuviera algo lo suficientemente acre, tal vez... Tú, ya que has estado fisgoneando todo el tiempo A lo mejor podrías encontrar algo Vale chicos, pues estamos con Seaborg y el traje magnético Vamos a usar nuestro traje magnético para ir activando este dispositivo Ahí está Se va llenando el frasco de la pocioneza Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Ponemos esto Y nos posicionamos sobre el pulsador ese Vale, ahí está La poción Que estamos preparando En esta máquina Parece que ya está Vamos a levantarla Y se la llevamos a Hiedra Venenosa Tenía la esperanza de no llegar a esto, Hiedra Pero te he escrito una canción Ahí va Ahí, señor ¡Tú! ¡Aguos los gamos de jardín! ¿Qué es esa maestra? ¡Ah! Tienes razón Es nauseabundo Bueno ¿Cómo era esa canción? ¿Qué? Déjame tranquilo ¿Vale? ¡Ah! ¡Hace que se me pasen los efectos! ¡Oh, Cusieta! ¡Has vuelto! Gracias por la ayuda, querido Aunque la próxima vez Trae tu rovinza ¿De acuerdo? Vale, chicos Pues de esta forma Vamos a desbloquear A Hiedra Venenosa Ahí la tenemos También vamos a conseguir Un ladrillo De Lego dorado Por este desbloqueo Y ahora mismo Vamos a comprar Este personaje La tenemos justo aquí Nos va a costar 25.000 Moneditas O piezas de Lego Ahí está Ahora nos ponemos Con ella Bueno, pues ahí La tenemos Este personaje Pues vamos a necesitarlo Bastante En algunos niveles Ya que es Imprescindible Es por eso que he hecho El desbloqueo De estos personajes Sobre todo Quería hacer el desbloqueo De Hiedra Venenosa Y para desbloquearla Pues tenía que Desbloquear Tres personajes Antes Que a ella Vale chicos Pues espero que os haya gustado Este gameplay Like y favorito Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay